Dios misericordioso, sé muy bien que eres bueno, y aunque en muchos momentos de mi vida me ha faltado el valor y la esperanza, siempre has estado presente para cuidarme. Me he enfrentado a duras pruebas, y mi fe hacia ti crece con mayor fuerza. Quita mis penas y tristeza, quítala de mi alma y mi corazón. Alimentas sin descanso mi esperanza, para afrontar los obstáculos de la vida. Con optimismo, en tus manos dejo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi destino, para que dispongas de él y sanes mis faltas. Aleja los miedos y el temor de mi andar, para estar seguro, para estar segura de cada decisión que tome, sin pensarlo dos veces. Bendíceme contemplanza, salud, prosperidad y abundancia. Y si en algún momento caigo en el profundo abismo, sujétame fuerte. De tus manos jamás me sentiré solo, jamás me sentiré sola. Gracias Dios mío, por tu amor y tu presencia en mi vida. Por favor, bríndame el milagro que sabes que preciso en estos momentos. Lo necesito. Solo necesito una situación estable, donde pueda desarrollar mi vida con confianza, y sin mayores problemas para dedicarte más tiempo. Confío en que me escuchas, y que me guiarás por el camino que debo seguir. Las adversidades que me pone la vida, a veces son demasiadas, son demasiadas para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi señor. Eres mi esperanza. Solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz conmigo mismo. Te ruego no me abandones jamás, porque eres mi fuerza, y contigo todo lo puedo. Dame tu protección. No quites tu mirada de mí, que el enemigo no aceche mi alma, mi hogar, mi vida y las malas personas. No toque mi puerta. Revísteme de sentimiento de misericordia, de bondad y de humildad, de dulzura, de paciencia. Que Dios sepa perdonar como lo haces tú. Oh Señor, perdonando nuestros pecados. Tú eres grande, misericordioso. Tu amor es eterno, pero sobre todo, dame esa caridad. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Que todos cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en el nombre del Señor Jesús. Por quien sea dada gracia a ti, Dios, Padre y Señor nuestro. Sé bondadoso conmigo, dame la mano, y guíame para hacer que todo se solucione, y este día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren, y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado, y siempre has hecho que mi vida sea mejor. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras. Dios mío, y gracias a ti, soy una persona plena, con dicha e ilusión. A ti te encomiendo esta nueva jornada. En ti deposito mis esperanzas y mis grandes anhelos. Te pido que protejas mi vida, la vida de mi familia, y que sea tu bendita luz, la que ilumine nuestro día y guíe nuestros pasos. Por el camino cierto, por favor, danos fe, sabiduría y valor, para poder comprender y superar todos los retos que se presenten. Hoy decido acercarme más a ti, porque deseo tener un día con tranquilidad, donde pueda relajarme, y que los pensamientos no me atormenten. Quiero poder conectarme con cada persona con quien me relacione, y para ello preciso estar tranquilo, preciso estar tranquila, sin preocupaciones. Tú, solamente tú, eres capaz de calmar, todas y cada una de mis penas, mis preocupaciones, y mis miedos. Solo en ti, puedo tener depositada toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege, y no deja que los miedos gobiernen mi mente. Tú eres capaz de alejarme de todo mal. Amado Dios, tú que nos guías desde que llegamos al mundo, y nos proteges del mal. Eres bondadoso para darnos la vida que tenemos, y alejas la oscuridad de nuestras vidas. Hoy quiero pedirte por mi familia, y por mí, te pido que nos brindes paz, amor, tranquilidad y salud, para seguir viviendo en tu camino. Porque quiero seguir descubriendo este maravilloso mundo de tu mano, y para ello preciso estar tranquilo y relajado. Es por ello que te pido, el día de hoy, que por favor me brindes de tu paz y tranquilidad, mientras esté en este mundo terrenal. Hasta poder unirme nuevamente contigo en el cielo, también acudo a ti, el día de hoy, para darte las gracias, por amarme tanto, y enviar a tu único hijo Jesús, a que muriera en la cruz, por amor a todos. Gracias por darme tu consuelo, y tu luz. Gracias por tu perdón, y gracias por brindar paz a todos. Déjame sentir tu amor, tu calor, tu gracia divina, tu compasión. Ten misericordia de mí, y mírame. Yo lucho día a día contra las dificultades de la vida. Manténme siempre contigo, hasta que camine con un corazón renovado, lleno de luz y paz. Por favor, guía mi camino a través de la vida, y que mis enemigos estén en paz conmigo. Venga tu reinado de paz a mi familia, a mi trabajo, y a todo lo que esté en mis manos. Ahora, haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, en este nuevo día, quiero pedirte que me des una fe que no se agote y que no se quebrante cuando lleguen las adversidades. Gracias por hablarme en lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle de la vida. Gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día a día. Sé que si me coloco en tus manos, nada ni nadie podrá separarme de ti. Sé que estarás en todo momento a mi lado y caminaré contigo en medio del mar de dificultades. Quiero que mi vida sea testimonio de tu amor. Gracias por las personas que están a mi lado y que a través de ellas me haces sentir que me cuidas y me quieres. Te pido que yo también pueda ser un lucero para las personas que no te conocen y que pueda aprender de ellos que tienen una relación más estrecha contigo. Gracias porque sé que me preparas para salir a dar mi propia batalla. Ayúdame a ser motivo de bendición para todos aquellos que están a mi lado. Quiero ser un buen ejemplo y que aprendan de mí todo lo que tú me has enseñado. Que todos al verme vean tu acción misericordiosa. Gracias por darme siempre una nueva oportunidad. Por no cansarte de perdonarme, quiero que toda mi vida sea una muestra del amor con el que me amas. No permitas que te defraude con mi comportamiento. No permitas que mis acciones y pensamientos sean contrarios a tu voluntad. Te quiero pedir por todas las personas que ya no tienen esperanza ante las situaciones de este mundo. Haz que puedan descubrir que a tu lado todo tiene una salida. Ayúdalos a comprender que de tu mano todo problema tiene solución. Haz que pronto podamos ver una luz entre las tinieblas que nos cubren y haz que tus bendiciones se derramen sobre todos diariamente. Te pido que me tomes en tus manos benditas y me hagas completamente tuyo. Según tu voluntad, quiero que solo tu voluntad sea la brújula que guía mis pasos. Pues sé que si sigo el camino que tú nos enseñaste, tendrás recompensas seguras. En la vida eterna toma posesión de mí. Te entrego mi mente y mi corazón. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros. Tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre amoroso de nuestras almas, me pesa de todo corazón haber ofendido tu bondad infinita, digna de ser infinitamente amada, pero detestando todas mis culpas y apartándome de todo lo que pueda ser causa de cometer ofensa contra ti, propongo confesarlas y espero de tu piedad inmensa. Me restituyas la gracia, perdóname y sálvame por los méritos del precio infinito de tu preciosa sangre y por los de tu apóstol San Judas Tadeo, y me ayudes a conseguir por tu intercesión lo que no pueda mi debilidad. Amén. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, abogado eficaz del bien de las almas, conduce al Señor mi petición para que si le es aceptable consiga lo que pido. Piadosísimo apóstol San Judas Tadeo, obrero infatigable en la vida del Señor, propagador, solícito del Santo Evangelio, trayendo al seno de la iglesia católica con tu predicación a los que estaban en las tinieblas del gentilismo, pide por mí lo que es más conveniente a estos santos fines. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos apóstoles, rogad por nosotros, santos apóstoles, rogad por nosotros, santos apóstoles, rogad por nosotros. Primer misterio San Judas Electo, imagina una mañana muy hermosa a Cristo, y radiando paz, que se hace rodear de todos sus discípulos, y principia a escoger de entre ellos a los que serán sus apóstoles. Los va nombrando y entre ellos es digno de tal honor nuestro patrón San Judas Tadeo. Pídele que así como él aceptó el honor y la cruz del apostolado, también tú lo emites en ellos. Santos apóstoles, rogad por nosotros, santos apóstoles, rogad por nosotros, santos apóstoles, santos apóstoles, santos apóstoles, santos apóstoles, santos apóstoles, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora haz un credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pelato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración milagrosa a San Judas Tadeo Pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renuevan cada día por tu gran fidelidad. Tú eres mi herencia, Señor, por eso confío en ti. Lamentaciones 3, 21 a 24 Por favor, búscate un lugar tranquilo. Relaja todo tu cuerpo. Libera todos tus pensamientos y tan solo préstale atención a tus sentimientos, mientras lees esta poderosa oración. Amado Dios, qué bello es despertar en este nuevo día, mirar a mi alrededor y ver los hermosos regalos con los que colmas mi vida. Es posible que no tenga grandes lujos ni riquezas, pero tú eres bueno y bondadoso, y me das salud, un techo donde descansar, ropa que me viste y cada mañana llevas el pan a mi mesa y la de mi familia. Por tu amor y tus bendiciones, te doy infinitas gracias. Señor, tú no eres un camino entre muchos. Tú eres el único camino de la verdad y de la vida, y por eso quiero recorrer tus sendas y no apartarme de ti, ni por un solo instante. Estar lejos de ti es adentrarse en terrenos de sombra y de tristeza, mientras que estar contigo es avanzar por caminos de luz, amor y prosperidad. Confío en ti y en tus promesas. Por favor, tómame de la mano y ayúdame a alcanzar mis más grandes anhelos. Padre eterno, en esta oración te pido también por mi familia y por todas las personas que amo, para que las bendigas y los acerques a tu hermoso camino de esperanza, verdad y salvación. Qué bello es poder avanzar por la vida, seguros de que tú estás a nuestro lado, pues donde tú estás, todo es maravilloso y nunca faltará nada. Dame la fuerza necesaria para vivir con intensidad y fidelidad a tu palabra, y para hacerla viva y presente en obras buenas, que sean beneficiosas para los míos y el de todos mis hermanos. Tú has puesto en nuestras manos este mundo, tu mundo, el que creaste amorosamente para nosotros, para que nos sirva de hogar, para que contemplemos tu preciosa obra. No permitas que la rebelión de Satanás y sus mentiras nos roben la fe. A tus pies dejo mi pasado, mi presente y mi futuro, mi historia y aquellos errores y culpas que tanto me pesan. Por el poder de tu santa cruz, arroja lejos toda mala intención y pensamiento que no te agrade. Tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo toda mi vida. Que mis faltas jamás me separen de tu amor, porque siempre busco tu perdón. Quiero cumplir con tu voluntad, no porque me lo pidas, sino por el amor tan grande que siento y con el cual tú mismo has depositado en mí. Bajo la sombra de tu cruz dejo a mi familia, a quienes amo. Sopla, Señor mío, sopla las bendiciones sobre mí y mi familia que traen consigo tu Espíritu Santo, para que nos ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo. Camina junto a nosotros, aleja al enemigo malintencionado. Te suplico que despejes las dudas y nos reveles hermosas verdades. Todo nuestro ser, nuestra casa y lo que tú nos has dado, está bajo tu fiel cuidado. Pues confiamos en tu palabra, en tus intenciones y tu protección, porque tú eres bueno y tu amor es sin igual. Lléname de ti. Pasa por aquí, Señor, pasa por mi vida y sana mi corazón. Ven, Señor. Yo sé que tú lo haces siempre que te lo pedimos. Y hoy te lo pido por María, tu madre, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino y tú respondiste a su petición transformando el agua en vino. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Ayúdame, Señor, a olvidar las ofensas que me han hecho y perdonarlos. Ayúdame, Señor, a pedirles perdón. Libérame, Señor, sana estas heridas que me has permitido recordar. Dejo en tu corazón sagrado y amoroso los recuerdos. Las heridas de mi alma que aún me hacen daño y que tú, Señor, las sanes, para que tú rompas las cadenas. Todas las ataduras de mi alma y de mi mente, de mi cuerpo, de mi carne, las opresiones, todo, Señor, lo pongo en tus manos. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí. Cierro la puerta a la mediocridad, a la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar. Háblale a mi corazón y dile que no tema, porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz de un nuevo comienzo, en donde todo tomará el curso correcto de tu bendición divina. Te pido que este sea un día de paz y conquistas. Por favor, dirige nuestro caminar. No dejes que nuestras esperanzas claudiquen frente a las tempestades. Enséñanos a confiar e ilumina nuestras mentes para tener ideas fuertes que construyan estabilidad, bienestar y prosperidad. Te suplico que nos cubras con tu manto y que te lleves todo aquello que no sea bueno. Apártanos de todo mal y peligro, de las angustias de los pleitos y las tristezas. Por favor, ayúdanos a liberarnos de toda carga innecesaria y haz que la luz de tu espíritu resplandezca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pido también por todas las personas que hoy amanecen viviendo en medio de alguna gran necesidad, de la angustia o de la injusticia. Permite que una lluvia de esperanza y bendiciones sea derramada sobre el mundo y que las peticiones apremiantes de la humanidad puedan ser satisfechas en tu nombre. Que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma, para poder ver lo bueno en todo y en todos. Haz Señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas. Por favor, no dejes que salgan maldades de mi boca. Gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada. Porque en tu creación todo está en su lugar, incluso los opuestos están bien integrados y armonizados. Me despido y todo te lo pido en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados, explora tu interior, observa lo que sientes, observa las sensaciones de tu cuerpo. No las juzgues, tan solo déjalas pasar, deja que sucedan, toma aire profundamente y abre tus ojos. Tú que eres uno de los santos más poderosos y que eres amigo de Jesucristo nuestro Señor, hoy te clamo por medio de esta oración en este preciso momento de desesperación en la cual me encuentro para que puedas ayudarme en esta difícil situación e intercedas por mí en los cielos. Necesito que por favor me ayudes y me resuelvas aquel milagro imposible, el cual tú concedes para que puedas ser cumplido lo más pronto posible. Sé que tú me puedes ayudar, ya que eres uno de los elegidos por Dios para poder interceder en aquellos necesitados. Por favor, intercede en todos mis problemas que tienes la potestad de resolver para que nuestra alma se sienta esperanzada y podamos seguir bendeciendo y adorando a nuestro Padre Poderoso, San Judas Tadeo. Tú que eres el rey de los milagros, te pido que puedas concederme todo lo que mi corazón anhela y necesita. Haz que tu ayuda llegue a mí por vía de aquellos ángeles que están por debajo de ti y con el permiso de nuestro amado Señor Jesús, San Judas Tadeo. Te pido que me puedas dar un poco de tus fuerzas que mi Dios te ha otorgado para así poder resistir todas las cosas que deban pasar y para no dejarme caer en todas las pruebas que lleguen a mi vida. Tú que eres un gran siervo de Dios y uno de sus grandes fieles, te pido que veles por mí ya que me encuentro en desesperadas situaciones, las cuales sé que has podido ver desde los cielos. Mira que ya se está saliendo de mis manos y no puedo con todo esto, San Judas Tadeo. Te pido que puedas cumplirme lo que hoy te estoy pidiendo ya que he sido un fiel creyente de Dios y de tus acciones para así yo poder seguir saliendo adelante con todos mis compromisos en la vida. Te pido que puedas apartar de mí todas aquellas personas que tienen mal corazón y su único motivo es acercarse a mí para hacerme daño. Aleja a los que también quieren hacerle daño a mis hijos y familiares. San Judas Tadeo, acoge en tu mano mi hogar y a todos los que en él habitan. Que nada malo nos pase nunca y que nadie pueda irrumpir en él con deseos de maldad y malas acciones. Porque nosotros somos una familia de fieles a Dios y su palabra. Con el don que has tenido por benevolencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy te pido que intercedas una vez más en mí y en mi vida. Intercede aún más en aquello que no he podido ver pero has visto que necesito. Tú que eres el que soluciona todos los casos imposibles llamado San Judas Tadeo. Te pido que me ayudes con mis problemas económicos y deudas. Ya que no puedo hacerle frente a todas las cosas malas que el enemigo me involucró. Pido que todos aquellos que vienen a mi lado con el fin de entrenar mis finanzas y mi capital sean alejados para siempre. Y por siempre no quiero vivir con este tipo de personas a mi lado porque no me ayudan en nada. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo. 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 Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como lo eran en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como lo eran en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como lo eran en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración milagrosa. A San Judas Tadeo. Para necesidades urgentes y desesperadas. San Judas Tadeo. Apóstol glorioso del Señor. Gran intercesor en todo problema difícil. Hoy recurro a ti con mucha fe. Para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel. Siervo y amigo de Jesús. Querido aliado y protector. Abogado de los casos difíciles. Ruega por nosotros. Que acudimos a ti. Confiados de tu ayuda. Tú que eres mi santo querido. Mi noble defensor. Acoge mi oración. Dirige a mí tu mirada compasiva y humilde. Te pido, mi buen San Judas Tadeo. Que guardes puros mis sentimientos. Y rebosantes de amor a María Santísima. Y su amado Hijo Jesús. Nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón, y auxilio mío. Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia. Y la iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh, Señor Jesús. Por la virtud que le otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo. Porque eres mi fuente de amor y piedad. Yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido, te pido que me vaya bien en todo lo que realice. En mis empresas, en mis trabajos y negocios. Líbrame de los enemigos que pretenden acecharme. En donde quiera que esté, bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón, y auxilio mío. Ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda, asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión. Acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor divino que sentiste hacia el divino Maestro Jesús, te imploro hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza. San Judas Tadeo, tú que hiciste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo, intercede por nosotros ante nuestro Padre del Cielo, para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos. A continuación, pedir con mucha fe a San Judas Tadeo lo que se desea conseguir. Gracias por ver el video. También, Santo Judas Tadeo, te pedimos para que nos libres de peligros, enfermedades, desgracias y para que alejes las malas energías de mi casa como son la ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios y que se haga en todo según su santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea. A continuación, haz el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Amén. Plegaria milagrosa y poderosa a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Mientras escuchas esta oración, concéntrate en eso que precisas en tu vida y pídeselo con mucha fe. Oh, bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patronato especial en tiempo de necesidad, a ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro, a ti San Judas, que cumples milagros y ayudas a quien ya no tiene esperanza, a ti, a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como pensaba y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas a mí y a mis seres amados y puedas escuchar mi petición para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Querido San Judas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad, así que te ruego que hagas caso a mi plegaria. Oh, poderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad, te pido que guíes mi camino y que este milagro que hoy te pido se pueda realizar. Fondadoso Protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio, que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por esos grandes privilegios y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al divino Maestro, que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permitas jamás que la falta de confianza en la providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer al vacío. Llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, Santo Patrono de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, Santo Patronato de los casos difíciles, ayúdame ante esta situación y hazme digno de ser tu devoto. Prometo con el corazón en la mano honrarte y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector, te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que como la tuya esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, para que inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Te pido que me cubras con tu manto y me ayudes a surgir del sufrimiento que diariamente me lastima para que pueda yo bendecir a tu lado a Dios bendito en tu compañía por toda la eternidad. Santísimo Patrono, mi cielo vuelve a ver las estrellas gracias a ti. Vengo con júbilo y corazón palpitante porque me has devuelto la fe y las ganas de vivir. Agradezco tu ayuda, soy testigo de tu bondad. San Juditas Tadeo, la vida me da una nueva oportunidad gracias a ti. Estoy conforme con lo que me has traído y cada día que pasa al despertar recuerdo tu bondad. Al dormir encomiendo mi cuerpo y mente a ti para que me protejas en el mundo de los sueños donde no controlo mi ser. Como el buen agricultor has quitado las hierbas malas del camino y dejado el surco limpio. Como buen doctor has curado mis heridas físicas. Me encomiendo a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida. Te doy gracias por ayudarme a ser mejor. Desde hoy mi vida servirá a hacer el bien a mis semejantes primero, evitando que el mal de la envidia se cree en mí. Agradeciéndote cada día por protegerme, con mis acciones, ayudar al necesitado y con mis pensamientos no dañar a nadie. Gracias San Juditas por los favores recibidos. Hoy he nacido gracias a ti. Desde hoy pongo en tus manos mi ser para que cuides de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cierra tus ojos y concéntrate en ese milagro, en esa petición que necesitas para tu vida. Tan solo relájate y pídelo con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Amén.